En sesión permanente, Asamblea Nacional iniciará proceso de designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Cooperación Delcy Rodríguez participará en la segunda Asamblea de la Alianza Solar Internacional. Carros aplastados, fuertes lluvias derriban árboles en Caracas. Denuncia, Jorge Arreaza acusó a la Unión Europea, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones de Robar Recursos. Desacuerdo, Laidy Gómez condenó militarización de estaciones de servicio en Táchira. Entre Venezuela y Rusia, Asamblea Nacional Constituyente aprobó un acuerdo que busca cooperación en materia gasífera. Anulado, Tribunal revocó dos procesos judiciales por corrupción que pesaban contra la ahora vicepresidenta del país, Cristina Fernández. A afectados, Premier de Terminator fue cancelada por el incendio en Los Ángeles. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Amigos, muy buenos días, muy buenos días, Néstor. Bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Buenos días para todos, Diana, buenos días. Amigos, vamos a iniciar de inmediato nuestro acostumbrado recorrido por todo el país para conocer cómo amanece Venezuela. Hola, buen día. Amanecemos en el Estado de Monagas con el reconocimiento a los jóvenes que resultaron triunfadores en las Olimpiadas Matemáticas. El Estado de Monagas culminó en el tercer lugar de la Olimpiada Recreativa y Juvenil de Matemáticas. Como resultado, obtuvieron medallas y reconocimientos Sofía Rondón, Marcela Huatuco y Eriana Salazar de la Unidad Educativa Alejandro Fuenmayor. Igualmente, Arnoldo Salazar, estudiante del Colegio Alejandro de Humboldt. En cuanto a las Olimpiadas Juveniles, este año participaron ocho liceos públicos y privados. De todos los estudiantes, clasificaron 57 para la regional y 15 ganaron medallas, además de cinco finalistas en la nacional. César Guevara, Juan Diego Cova, del Colegio Fermín Toro y del Alejandro de Humboldt, Gabriela Aguilera, Andrea Ríos y Lismari Mariño. Aseguraron los profesores Teobaldo Figueroa y Yolene Nihuanipa, quien es coordinadora regional del Estado de Monagas, que con esta clasificación se preparan con una exigencia mayor de cara al próximo año para la primera prueba que se presenta en marzo y que se aplica a nivel internacional en 62 países. Del Estado de Monagas, en alianza con TV Plus y en la Cámara, Tomás Romero, Luis Bustamante, Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. Autoridades de la Mesa Energética del Estado Táchira coordinan nuevas medidas para garantizar el abastecimiento de combustible. Recientemente hubo una reunión entre autoridades militares, diputados del Parlamento Regional y voceros del Protectorado, donde inició la discusión sobre las nuevas medidas que serán anunciadas próximamente. Entre tanto, la diputada del PSUV, Neyiber Lugo, fue designada como coordinadora del Gabinete del Combustible. Cabe destacar que fue desmentida una cadena que rodó por las redes sociales sobre la suspensión del TAC y la creación de una tarjeta para el suministro de gasolina y gas doméstico. Repetimos, esto es una información falsa. En Táchira, Marineglot, Noticiero Benevisión. Raúl González expresó que en estas actividades de riesgo se han realizado 95 capacitaciones para un total de 4.500 personas atendidas. También indicó que se han realizado 19 simulacros de evacuación de eventos adversos. Un simulacro, Tsunami Caribbean 2019, 564 estudios de evaluación de daños a diferentes comunidades. Igualmente, 2.960 personas atendidas en la capacitación de formación ciudadana ante la colectividad monaguense. Esto resaltando que se ha ejecutado en los 13 municipios de la región. Por otra parte, González manifestó que se reunió con la alcaldesa del municipio Punceres, Magali Villalba, para afinar la quinta competencia de rescate y primeros auxilios Oriente 2019, que se realizará el día 8 y 9 de noviembre en esa jurisdicción. Es parte de la información que manejamos hasta el momento desde el estado de Monagas. En la Cámara, Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. La Asamblea Nacional se declaró en sesión permanente para iniciar el proceso de designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Durante la discusión para la selección del Comité de Postulaciones para un nuevo CNE, la mayoría opositora aprobó la declaratoria de sesión permanente propuesta por Juan Guaidó al considerar que en la fracción del PSUV no había acuerdo para presentar alguna propuesta. Insistió en la vía electoral como solución para el país, al tiempo que criticó que la conformación del organismo comicial se discuta en la Mesa Nacional de Diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición. Yo someto a votación de la Cámara declararnos en sesión permanente para que ellos se pongan de acuerdo. Ya nosotros estamos listos para buscar una solución al país. Aquí hay un reconocimiento implícito político que no funcionó el 20 de mayo del 2018, que los actores no le fueron suficientes y que lo único que va a resolver esto es un nuevo CNE electo como corresponde por el Parlamento Nacional. La bancada del PSUV respondió señalando que las contradicciones están en el bloque opositor y asegurando que no avalará ningún acuerdo mientras consideren que el Parlamento está bajo la condición de desacato. Lo que queremos ahora es que ellos terminen de entender, bueno, primero que se pongan de acuerdo, porque hoy suspendieron de manera introspectiva porque no estaban de acuerdo. Y lo segundo que después que se pongan de acuerdo es que entre todos saquemos al poder legislativo del desacato para que podamos avanzar en serio, en serio, serio, serio a la escogencia de los otros poderes. La plenaria se reunirá nuevamente este miércoles a partir de las 10 de la mañana en una sesión en la que se espera que se designen a los diputados que conformarán el Comité de Postulaciones Electorales. En el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. La vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, viajó a la India para participar en la Segunda Asamblea de la Alianza Solar Internacional con el objetivo de consolidar relaciones de cooperación y amistad entre ambas naciones. Rodríguez anunció a través de su cuenta en Twitter que se encuentra en compañía del ministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa, para cumplir una agenda binacional de trabajo. Como parte de sus compromisos, tiene previsto una reunión con representantes del gobierno de India, además con voceros de diferentes sectores sociales de esa entidad. Y tras las fuertes lluvias registradas este martes en Caracas, un enorme árbol se cayó frente al Palacio de Justicia, afectando a cuatro vehículos estacionados en la zona. Un pequeño carro Toyota recibió todo el impacto. Protección Civil se encargó de levantar el siniestro, informando que se dedicarán a realizar trabajos de poda en distintas zonas de la capital para evitar que estos incidentes sigan ocurriendo. Estamos trabajando acá en la recolección de este árbol que cayó, bueno, afectando cuatro vehículos. Igualmente en el área de San Agustín, ahí también estamos trabajando, en una poda que, en un árbol también que cayó ahí en San Agustín. Vamos a empezar las podas controladas para evitar que sigan cayendo los árboles y sigan afectando la zona. Los dueños de los carros que quedaron prácticamente inservibles piden a la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, les indemnice por los daños que sufrieron sus vehículos. Sentimos cuando cayó el árbol y como el carro de mi papá estaba abajo, salimos corriendo del apartamento y cuando llegamos abajo, pues realmente el carro tenía unas ramas y, bueno, realmente fue cuando vimos el vidrio partido. Le pedimos ayuda a la alcaldesa y, bueno, le pedimos que nos pueda dar el apoyo, pues. Un árbol de gigantescas dimensiones había caído sobre mi carro y sobre otro que estaba al lado. Se van a llevar el vehículo a tránsito para hacerle la experticia. El viceministro de Gestión, Riesgo y Protección Civil, Randy Rodríguez, informó que más de 500 funcionarios continúan realizando trabajos de desmalezamiento y remoción de escombros en el río Guaire. Melcio Oviedo presenta la información. Rodríguez explicó que con el propósito de evitar desbordamientos en el río Guaire durante las lluvias, Protección Civil del Distrito Capital y Bomberos Forestales de Imparques realizan desde hace un mes estas actividades. Estamos recorriendo todo lo que es el río Guaire, revisando, revaluando a cerca de 30 días de culminar el periodo de lluvia 2019 para revisar todo lo que es el sedimento, todas las afectaciones que pudiera tener y al mismo tiempo trabajar sobre eso, los sectores vulnerables y darle una atención especial a todo ese recorrido. Destacó que hay 18 puntos de observación para la alerta temprana y evitar mayores afectaciones, sobre todo en las zonas vulnerables. El sector más bajo es en el municipio de Sucre, donde tenemos una especial atención en la que es el sector de la línea, donde tenemos un constante monitoreo y una atención directa, Plaza Venezuela, el puente sobre Macaracuay, es decir, todos los sectores que de alguna manera pudieran ser más vulnerables. El viceministro de Gestión y Riesgo, Randy Rodríguez, destacó que esta actividad forma parte del plan de atención a las lluvias e informó que actualmente está pasando por el occidente del país la onda tropical número 56. Desde la autopista Francisco Fajardo, en el Soviado Noticiero, Benevisión. La Unión Europea, la agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, acordaron destinar al menos 120 millones de euros para atender a migrantes venezolanos en los países de la región. Al finalizar la conferencia que se realizó en Bruselas, en solidaridad con los migrantes venezolanos, la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, aseguró que cumplieron con los objetivos de dar más visibilidad a la crisis en Venezuela. La crisis humanitaria y su impacto humanitario necesita regresar a lo más alto de la agenda internacional, pero también enviar un fuerte mensaje de solidaridad a los venezolanos que están sufriendo una crisis que es al mismo tiempo política, económica, social y humanitaria. Los organismos recalcaron la importancia de que los países garanticen, entre otras, medidas políticas de entrada flexibles y seguir regularizando o proporcionando documentos a los migrantes venezolanos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, acusó a la Unión Europea, ACNUR y a la Organización Internacional para las Migraciones pidan más apoyo a la comunidad internacional para atender el éxodo venezolano. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza calificó de cínica la conferencia que se celebró en Bruselas y aseguró que tales organizaciones se ocupan de convocar a gobiernos para bloquear la economía de Venezuela y generar sufrimiento en la población. Tildó de un pretexto hipócrita que la Unión Europea, la ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones pidan más apoyo a la comunidad internacional para atender el éxodo venezolano. Laidy Gómez, gobernadora del estado Táchira, rechazó la militarización de las estaciones de gasolina y exigió seguridad y resguardo de la ciudadanía. Marina Eclot nos presenta la información. La gobernadora, Laidy Gómez, aseguró que el desabastecimiento de gasolina se agravó en Táchira y ninguna de las medidas para superar la crisis ha sido efectiva. Por otra parte, Gómez señaló que no es factible la activación de los peajes en el estado Táchira para la reinversión en materia de vialidad. La facultad de manejar los peajes establece que el 100% de la inversión tiene que realizarse con recursos del Ejecutivo regional. No pueden existir concesiones ni integración con empresas mixtas, eso lo prohíbe. Y para nadie es un secreto la deficiencia presupuestaria que tenemos nosotros en el estado para levantar un peaje que te exige grúas, máquinas pesadas, ambulancias. Las declaraciones fueron ofrecidas por la mandataria regional durante un acto de juramentación del Comité del Bicentenario del Libertador Simón Bolívar en su paso por el estado fronterizo. En Táchira, Marineglot, Noticiero, Benevisión. Durante una sesión celebrada este martes, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó un acuerdo que busca profundizar la cooperación entre Venezuela y Rusia en materia gasífera. El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, indicó que esta solicitud fue realizada por el constituyente Jesús Farías y tiene como objetivo exonerar impuestos al valor agregado y a las exportaciones de la empresa petrolera rusa Rosneft. De la Duma rusa nos manifestó todo lo que sea necesario para apoyar a Venezuela, ahí estará la Federación Rusa apoyando. Y cuando habló de todo, dijo de todo. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar esta propuesta, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. En ese sentido, Cabello aseguró que la Federación Rusa ha sido de los bastiones principales de resistencia y apoyo a la economía de Venezuela. Más de 30 familias se encuentran en peligro de perder sus viviendas debido a las intensas lluvias de las últimas semanas en el sector La Línea de los Flores de Catia, aquí en Caracas. Rafael Aníbal Camacho estuvo allí y nos tiene todo el informe. Preocupación es lo que existe en los habitantes de esta zona del oeste capitalino debido al socavamiento del talud del embaulamiento de la quebrada caruata, situación que ha provocado grietas en las viviendas. Diez familias han tenido que mudarse a casa de parientes. Aquí se llegan a derrumbar estos edificios y vamos a salir tapiadas a cualquier cantidad de personas. Nosotros ya no hallamos qué hacer, no podemos dormir. Sentimos que de noche la tierra se está deslizando. Los vecinos relataron que decidieron cerrar el paso por la calle Real de Catia porque el asfalto está completamente levantado y varias edificaciones están a punto de desplomarse. Porque ya no hallamos qué hacer y nadie se ha abocado. Entran, hacen censo, los bomberos, riesgo. Afirmaron también que esta es una problemática que data de octubre de 2018, desde que comenzó el deslizamiento del muro de contención que sostiene las bases de las viviendas. Los habitantes del sector La Línea aquí en Catia esperan que con prontitud los organismos gubernamentales les ayuden a solucionar esta situación, pues de ocurrir una tragedia producto de la crecida de la quebrada caruata podrían perder no solamente sus viviendas, sino también sus vidas. Desde los flores de Catia, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. El ministro de Educación Universitaria, César Trompi, se aseguró que están discutiendo con los sindicatos una nueva propuesta de contratación colectiva para aumentar el sueldo de los trabajadores universitarios. Si ya está en vencimiento la tercera convención colectiva, nosotros los estamos impulsando a todos los sectores sindicalizados a que construyan ya la propuesta de la cuarta convención y que esta pueda corregir algunos errores que tuvimos durante la tercera y podamos caminar hacia unos nuevos racionales que consideren el crecimiento salarial que se hace anual o interanualmente por parte del presidente. El ministro de Educación Universitaria indicó que también están trabajando para mejorar el aporte de conocimiento e investigación con el objetivo de contribuir con el desarrollo del país. Esa calidad del proceso de educar-haciendo tiene que aportar productos del conocimiento, productos de la investigación, productos del propio quehacer universitario que contribuyan a la gran batalla productiva nacional. Nosotros estamos construyendo los acuerdos para emprender ese camino. No pretendemos una sustitución absoluta de carácter presupuestario, pero sí pretendemos poder solucionar cosas que hoy no podamos solucionar de manera centralizada. El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Mauricio Brin, lamenta que el 90% de las empresas del sector estén paralizadas. Ratificó su compromiso con el país. Euclides Sotillo con la información. Brin precisa que hasta el 2012, 1.500 empresas operaban en el país y construían 100.000 viviendas anuales. Sin embargo, en 2019, solo 600 sobreviven y de las cuales 200 no cuentan con ningún tipo de proyecto. Confían en la reactivación del crédito. El sector ya no recibe financiamiento de parte de la banca, digamos, bueno, desde que comenzó el proceso hiperinflacionario. Claro, con ese marco es imposible. En Bolívares no funciona porque todos los Bolívares que tienen los bancos no alcanzan para hacer 2.000 viviendas, sumado todos los bancos. Además mostraron la disposición de la Cámara para reactivar junto al sector público las empresas expropiadas de insumos para la construcción. Las plantas de cemento, las plantas de acero, están produciendo a mínimos históricos por problemas fundamentalmente de mantenimiento y de actualización tecnológica. Las declaraciones fueron ofrecidas durante el 76 aniversario de la Cámara de la Construcción celebrado aquí en Caracas. Los representantes de la Cámara de la Construcción también consideran imperativo la revisión del marco jurídico venezolano para reimpulsar y potenciar el desarrollo de este sector. En Chacao, Euclides Sotillo, Noticiero, Previsión. El cardenal venezolano Baltasar Porras aseguró que los participantes del Sínodo Amazónico han manifestado una profunda conciencia sobre la dramática situación de destrucción que afecta actualmente a la Amazonía. A través de su cuenta en la red social Twitter, el sacerdote indicó que durante el Sínodo de la Amazonía los miembros fueron testigos de un evento eclesial marcado por la urgencia de un tema que reclama abrir nuevos caminos para la Iglesia. Enmarcados en el cambio climático o de lo contrario, podría significar la desaparición del territorio amazónico y sus habitantes, especialmente los pueblos indígenas. En Argentina, un tribunal revocó dos procesos judiciales por corrupción que pesaban contra la ahora vicepresidenta del país, Cristina Fernández. Ambas causas tenían que ver con el presunto pago de sobornos por parte de empresas de peajes y la importación con supuestos sobreprecios de buques con gas licuado durante la gestión de Cristina Fernández cuando era presidenta de Argentina. La resolución se produce apenas dos días después de que ésta venciera en los comicios electorales donde Alberto Fernández será el nuevo presidente de la nación a partir del 10 de diciembre. Sobre la exmandataria argentina pesan al menos 12 procesos judiciales relacionados a actos de corrupción. Amigos, momento de realizar nuestra primera pausa, pero al regreso continúan las fallas. Maraví, no se denuncian prolongados cortes eléctricos. Los detalles en tan solo minutos. El paciente Marco Sánchez requiere con carácter de urgencia carbamazepina de 200 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0212-816-5249. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Gracias. 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 Amigos, continuamos con las informaciones. El secretario sindical de Acción Democrática, Miguel Quirós, considera que el reciente incremento salarial sigue siendo insuficiente y está apartado de la realidad de los trabajadores. Randolfo Blanco con la información. El líder sindical considera fundamental volver a la discusión tripartita para poder establecer los salarios. Destacó que es necesario dolarizar los sueldos para recuperar el poder adquisitivo. Escapa de todas las realidades porque la canasta básica está por encima de los 10 millones de bolívares y nosotros nos acogemos al artículo 91 de la Constitución que todos los trabajadores deben ganar la equivalencia de la canasta básica venezolana. Expresó que la situación del sector industrial continúa agravándose, afectando directamente a empresarios y trabajadores. Quirós informó que el 23 de noviembre realizarán un gran acto sindical nacional en Valencia en el que esperan reunir a más de 7.000 trabajadores de todo el país. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente sectorial para desarrollo social y territorial, informó que el gobierno nacional desarrolla planes priorizados de atención en salud a la población. Liz Flores nos amplía la información. En el gabinete social, el vicepresidente de esta área, Aristóbulo Isturiz, verificó los planes en salud. Plan Nacional de Desparasitación, 11.042 escuelas abordadas. Allí se han atendido 1.691.777 niños y niñas desparasitadas. La segunda tarea es la prevención de enfermedades transmitidas por vectores y agua. Se han atendido 7.936 escuelas abordadas para 1.530.272 niños y niñas y adolescentes protegidos. 183.820 personas con discapacidad fueron incluidas en un registro. En materia de un Instituto Nacional de Nutrición, el despliegue nacional de protección nutricional en el plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica para cerrar la meta del mes de octubre es de 201.225 personas. Otorgarán créditos para proyectos productivos en las escuelas. A través de la gran misión Vivienda Venezuela, esta semana el gobierno venezolano entregará 2.135 viviendas en algunos estados como Táchera y Amazonas. El ministro Aristóbulo Isturiz también informó que a través del barrio Nuevo Barrio Tricolor ya han sido remodeladas 1.355.016 viviendas. Desde el Ministerio para la Educación y Flores, Noticiero Benevisión. En el estado Zulia, vecinos del sector La Muchachera de la zona norte de Maracaibo denunciaron las constantes interrupciones del servicio eléctrico. Ciudadanos destacaron que desde el mes de marzo solo les suministran durante el día entre 6 y 10 horas de electricidad. Yo veo que en los alrededores hay luz a veces y nosotros nunca, y nunca nos han dado un crono. Ese circuito sigue siendo el más afectado con el esquema de administración de carga que superan las 8 horas continuas. No tenemos descanso en ningún momento, la luz se nos va a las 8 de la noche, es puntual, no sabemos nunca a qué hora llega, puede ser 2 de la mañana, puede ser 3 de la mañana, y eso ha sido afectado desde el día del apagón que hubo aquí exactamente en marzo. Estamos todavía en el mismo circuito y hay sectores, el naranjal, que te puedo decir la trinidad, ya los desconectaron, pero a nosotros no. Habitantes del sector señalan que la delincuencia aprovecha los cortes eléctricos nocturnos para hacer de las suyas. Piden a Corpoelec modificar el horario y mejorar la calidad de vida de quienes residen en la zona. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, anunció que tras la incorporación de la turbina TZ7 de termo Zulia, se están realizando los ajustes necesarios para lograr el 100% de operatividad y brindar mayor estabilidad en el voltaje. Jenny Soto con la información. Ante las denuncias sobre las continuas fluctuaciones y aplicación de administración de carga en la región, el gobernador Omar Prieto señaló que continúan los trabajos tanto en Termo Zulia como en Ramón Laguna para lograr la estabilidad absoluta. ¿Qué pasa como todo carro nuevo cuando tú arreglas el motor? Tú tienes un diagnóstico posterior, y posterior al diagnóstico entonces comienzan algunos ajustes. Pero el TZ7 en las próximas horas estará 100% activado en el mes de noviembre tendremos casi estabilidad absoluta y estaremos entrando el año que viene casi que con una independencia de autogeneración del sistema eléctrico del estado de Zulia. Prieto inauguró la oficina Corazón Zulia Mía para atender a personas que requieran procedimientos cardiovasculares. Esta institución arranca nada más y nada menos que el día de hoy gracias al presidente y al apoyo del presidente de Nicolás Maduro con 15 marcapasos. Y arrancamos ya en las estadísticas semanales de poder hacer semanalmente en la primera avanzada tres cateterismos semanales. El objetivo es hacer tres diarios, ¿no? Eso tiene por supuesto un proceso administrativo, financiero desde la gobernación de Zulia para la compra de los insumos. También exhortó a quienes requieran este tipo de ayudas a acercarse a esta institución ubicada frente a la residencia oficial del gobernador para canalizar la atención. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión. En portuguesa, vecinos de la parte alta del barrio Huaycaipuro de Guanare denuncian que persiste la falta de agua en la zona. Nuestro corresponsal, Emanuel Sereno, con toda la información. Quienes habitan en la parte alta del barrio Huaycaipuro de Guanare aseguran que sobreviven gracias a la lluvia. El agua que recolectan a través de sus improvisados pero ingeniosos sistemas les ayuda a cubrir sus necesidades más elementales. Para tomar, cocinar, bañarnos y lavar la ropa. Nosotros la dejamos que se asiente y si le cae algún, sí la colamos cuando tiene clavitud. Aquí no contamos con aguas servidas así. Sí, porque aquí yo lleno con agua de invierno y en realidad necesitamos, señor gobernador, le hacemos un llamado. A esto se suma la falta de vialidad. En la zona habitan personas con discapacidad que deben soportar las malas condiciones del terreno para poder llegar a sus casas. Que acudan también a la calle, porque mire cómo está esto. Cuando se repone esto, cuando llueve, se pone bien feo. Y a mí se me hace bien difícil para salir a la calle. Desde el Estado portugués, Emanuel Sereno, Noticiero, Buenavisión. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, aseguró que a Latinoamérica le espera un futuro luminoso tras los resultados electorales en Argentina, Colombia y Uruguay con líderes de izquierda. Diana Vásquez con toda la información. A juicio de Villegas, los ciudadanos de esos países del continente dieron una clara respuesta de rechazo a los actuales mandatarios. Un futuro luminoso. En la medida en que los pueblos expresan esa realidad que asfixia, se va transformando. Y espantan la amargura y abrazan la causa justa de nuestra historia. Durante la presentación de la decima quinta Feria Internacional del Libro, Villegas informó que se realizará desde el 7 al 17 de noviembre en el casco histórico del centro de Caracas, con la participación de escritores de 20 naciones, entre los que destacó México, Argentina, Bélgica, Cuba, España, la comunidad de Cataluña y China como país de honor invitado. El ministro de la Cultura destacó además que durante los 10 días de la FILBEN se realizarán 521 actividades donde se espera la presencia de más de 600 mil personas, cifra del público asistente durante esta Feria Internacional del Libro en el año 2018. Desde Casa Amarilla, Diana Pásquez, Noticiero, Benefición. A juición del presidente de la Organización de Alcaldes por Venezuela, Josip Fernández, la crisis política y social del país podría tener una solución definitiva en un proceso electoral. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos amplía la información. El también alcalde del municipio de Los Alias afirmó que es clave mantener la unidad en el sector opositor para garantizar el éxito de las acciones que se tomen a fin de solventar la crisis. Yo no pongo en duda de que vienen elecciones a la Asamblea Nacional, pero tiene que haber también elecciones presidenciales. Aseguró que también se hace necesaria la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que genere confianza en el electorado y garantice transparencia en los comicios. Revisando el registro electoral, que voten todos aquellos venezolanos que están en el exterior y que tengan facilidades para poder votar y que los venezolanos nos podamos expresar libremente. Desde San Antonio de los Altos de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero, Benevisión. Amigos, hacemos una pausa, pero al regreso continúan las llamas. Vientos amenazan con propagar incendios en California. Los detalles en lo que pasa en el mundo. Noticiero, Benevisión, información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. A pesar de las nuevas medidas anunciadas por el gobierno chileno, este martes miles de personas volvieron a tomar las calles del centro de Santiago. En esta ocasión se dirigían al Palacio de la Moneda para reclamar reformas estructurales que generen una sociedad más justa. De la Alianza Informativa Latinoamericana, Pablo Abarza nos amplía. Claro, porque siguen las manifestaciones tanto en Santiago como en el resto del país. Recordemos que ya son 13 jornadas de manifestaciones tanto en el metro de Santiago como también en las calles. Esto se ha ido distribuyendo a lo largo de la capital. Recordemos tanto en la zona poniente, zona sur y zona centro, donde se han visto los mayores incidentes. Como el día de ayer que conocimos estos incendios, estas aglomeraciones también de personas. Cerca de 7 mil personas marcharon por la Alameda, por la calle principal de la capital. Y es ahí también que se registraron estos incidentes locales comerciales que fueron incendiados. También otros centros importantes de la capital que fueron vandalizados. Eso es lo que al menos se vive durante las últimas horas. En específico, ya durante esta mañana, esta jornada, solamente se han registrado manifestaciones pacíficas. Eso sí, ya eso de las 5 de la tarde está convocado una de las marchas más masivas que hemos ido conociendo. Recordemos que el día viernes ya hubo una de un millón 200 mil personas. Se espera el día de hoy que sea el mismo número o un poco más, también puedan llegar hasta la Alameda. En específico, fue en la Plaza Paquedano, un lugar neurálgico donde siempre se generan estas aglomeraciones. Pero el día de hoy va a ser frente al Palacio de la Moneda. De ahí la importancia también de la seguridad y que también Carabineros está resguardando en el sector. La Policía de Investigaciones, quienes también el día de hoy tuvieron unas reuniones bastante importantes con el nuevo ministro del Interior. Así que es lo que se vive en Santiago, lo que se vive en el resto del país y que finalmente nosotros estamos llevando a través de sus pantallas. Este es el informe de Pablo Barza para la Alianza Informativa Latinoamericana. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia, donde la misión de la OEA advirtió delitos electorales en el país. Aseguraron que en el balance realizado tras los comicios regionales celebrados el pasado domingo, la compraventa de votos y de avales siguen presentes en la nación. El organismo afirmó haber recibido denuncias de dichos delitos, aunque de forma aislada, más no generalizada. La venta de avales es una práctica que consiste en pagar a partidos o movimientos políticos para que inscriban como suyo a un candidato que no lo es, mientras que la venta de votos consiste en recibir dinero de terceros a cambio de votar por determinado candidato. La OEA también destacó la práctica de la trausmancia, delito que consiste en inscribir el documento de identidad en un lugar distinto al de la residencia para poder votar por alguien que no corresponde a su zona. Sin embargo, aclararon que el gobierno actuó en estos casos revocando la inscripción de 1.065.741 cédulas ante sospechas de que las personas incurrieron en este acto delictivo. Continuamos en Brasil, la Organización de Naciones Unidas manifestó su preocupación por el derrame petrolero que afecta a 200 playas de 9 estados del país y a los inestimables daños provocados por el vertido del crudo no solo al ecosistema marino y terrestre, sino a las poblaciones locales. La ONU exhortó a dotar con un equipamiento seguro a quienes realizan labores de remoción del crudo con el fin de garantizar su salud. Esta viene a ser la segunda gran catástrofe ambiental que sufre Brasil en los últimos meses luego de la tragedia de los incendios en la Amazonía. En Bahamas se elevaron las cifras a 66, 67 fallecidos y a 282 los desaparecidos tras el paso del huracán Dorian. A solo apenas dos meses de que el fenómeno natural tocara el archipiélago, el Estado intenta recuperarse de sus devastadoras consecuencias. Autoridades informaron que continúan limpiando las zonas devastadas y al menos 777 personas se mantienen refugiadas en albergues. Asimismo indicaron que los daños ocasionados por Dorian ascienden a los 7 mil millones de dólares. El Parlamento Británico dio su respaldo preliminar a la celebración de unas elecciones generales anticipadas en el Reino Unido, las cuales estarían previstas para el próximo mes de diciembre, tal y como ha propuesto el primer ministro Boris Johnson. Sin necesidad de someter el proyecto a votación, los diputados dieron su asentimiento a continuar tramitando una ley que permitirá al gobierno llamar a las urnas de manera excepcional sin el requisito de contar con el apoyo de dos tercios de la Cámara de los Comunes. Y durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, el consejero delegado del grupo aeronáutico Boeing, Dennis Muilenburg, reconoció que la compañía cometió errores en los accidentes mortales del avión 737 MAX 8 en Indonesia y Etiopía. Esta fue la primera vez que Boeing reconoció ante el Congreso estadounidense haber cometido errores que provocaron los accidentes y que ocasionaron centenares de víctimas, además de costar miles de millones de dólares a la compañía, con sede en Chicago. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dio por terminada la retirada de las milicias kurdas de la zona de seguridad del noreste de Siria, acordada con Turquía. Añadió que tanto los guardias fronterizos sirios como la policía militar de Rusia ya han accedido al área. Según el memorándum suscrito hace una semana entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, la policía militar rusa y los guardias fronterizos sirios tenían 150 horas para completar la retirada de las milicias kurdas de la zona de seguridad. Hasta los momentos, las fuerzas del régimen sirio han instalado 84 puestos fronterizos en la frontera turco-siria, 60 en la zona de la localidad de Quamishil y 24 en Cobane. Y cerramos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde el Cuerpo de Bomberos de California se mantiene alerta ante los fuertes vientos de más de mil kilómetros por hora que amenazan con propagar los incendios forestales. Entre tanto, miles de efectivos continúan combatiendo sin descanso. Varios focos en el norte y en el sur de este estado de la costa oeste. Hasta los momentos, el incendio Kincaid arrasó con 30.519 hectáreas. Amigos, es tiempo de realizar una nueva pausa. Al regreso, recuerden toda la información deportiva. Quédense con nosotros. Amigos, comenzamos las noticias deportivas. Lo hacemos con béisbol, porque este lunes la selección nacional fue abanderada previo a su viaje a Taiwán para disputar la primera ronda del Mundial Premier 12. La selección venezolana arribará a China para buscar el pase por primera vez en la historia a los Juegos Olímpicos 2020, luego de completar su última práctica de preparación en México. Los criollos harán su debut contra Japón este 5 de noviembre y concluirá con Puerto Rico el 7 de ese mismo mes. Pasamos a notas del tenis, porque el actual campeón del Masters 1000 de París, el ruso Karen Kashanov, quedó eliminado en primera ronda del certamen francés tras caer ante el alemán Jean-Lenard Straff por 7'6, 3'6 y 7'5 en dos horas y dos minutos. El alemán se medirá en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Joe Wilfried Songa y Matteo Berrettini. Kiki Berthens, la suplente de la japonesa Naomi Osaka, ha remontado un set y rompe a la australiana Ash Lake Barty para cerrar un marcador favorable de 3'6, 6'3 y 6'4. Este logro a Kiki Berthens le permitirá luchar el jueves frente a la suiza Belinda Benzik por meterse en la penúltima ronda del certamen de maestras de la WTA. Cambiamos de disciplina y les contamos que el Barcelona goleó 5-1 al Real Valladolid por la fecha 11 de la Liga Santander. El conjunto, dirigido por Ernesto Valverde y la escuadra de Pucela, se encontraron en el Camp Nou. El marcador lo abrió Clement Leglent a los 2 minutos, pero a los 15 minutos Francisco Olivas puso el empate. A los 29 minutos y tras un gran pase de Lionel Messi, Arturo Vidal le dio vuelta al marcador, mientras que al minuto 34 el 10 apareció nuevamente, esta vez para marcar de tiro libre el tercer gol del Barça. En la segunda parte, a los 75 minutos y luego de una asistencia de Iván Rakitic en una buena jugada colectiva, el argentino apareció para poner la goleada. Sin embargo, a los 77 minutos volvió a lucirse con un pase a Luis Suárez para dar el 5-1 definitivo. Con este resultado, Barcelona sumó 22 puntos y se convirtió en el único líder de la Liga Santander. Cerramos con el Bayern Múnich, quien eliminó por 2-1 al Bochum de la contienda por la Copa Alemana. En el Raiburg-Powerstein, los bávaros estuvieron abajo en el marcador durante gran parte del encuentro. El gigante de Baviera comenzó perdiendo hasta el minuto 37 tras un autogol del canadiense Alfonso Davies. A partir de ese momento, al Bayern le costó llegar al arco rival, pero las anotaciones que terminaron salvando al equipo de Nico Kovac cayeron en el último tramo del partido con un gol de Serge Gnabry y con un gol del histórico delantero del club Thomas Müller. Amigos, hacemos una nueva pausa, pero al regreso, alta costura. Die Stout presenta su nueva colección Primavera-Verano. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Amigos, comenzamos las noticias de Estrenos y Estrellas con las celebridades que se vieron afectadas por el poderoso incendio en Los Ángeles. Varias superestrellas abandonaron sus pertenencias, como ordenaron las autoridades ante el avance de Getty, como fue bautizado el fuego que ha quemado más de 200 hectáreas y destruido al menos 10 viviendas de lujo. Arnold Schwarzenegger, quien además fue gobernador de ese estado entre 2003 y 2011, tuiteó que tuvo que desalojar su mansión. Además, hizo un llamado a los vecinos a abandonar el área y permitir que los bomberos continúen trabajando. Trascendió que como plan de emergencia, el estreno de Terminator, Dark Fate, planeado en el Teatro Chino de Hollywood para la noche de este miércoles, fue cancelado según un comunicado de Paramount Studios. Otros como Lebron James, Christine Davis y Krista Miller también se vieron forzados a huir de sus casas junto a sus familias. Y continuamos con Ben Affleck, quien admitió que volvió a consumir alcohol. El actor de 47 años de edad fue a la casa de su ex, Jennifer Garner, en California, unas horas después de haber sido visto completamente ebrio tras asistir a una fiesta de Halloween. Al ver a los fotógrafos, la estrella que parecía estar de muy buen humor a pesar de la recaída, se sinceró ante las cámaras. Fue un error, pero no voy a dejar que vuelva a pasar. Dijo Affleck, quien llevaba una máscara y un traje oscuro. Fue grabado por los paparazzi mientras salía de un hotel acompañado por un joven. Una fuente aseguró que la sobriedad es difícil de alcanzar para todos los que luchan contra la adicción y Ben ha reconocido que va a fallar de vez en cuando. Y continuamos con el lamentable fallecimiento de la actriz venezolana Rebeca González. Este martes, el periodista Luis Olavarrieta informó en su cuenta de Twitter el deceso sin ofrecer más detalles. Rebeca González dio vida a grandes personajes protagónicos de la pantalla nacional en los años 70 en producciones como La Rival, Peregrina y Una Muchacha Llamada Milagros. Paz a su alma. Amigos, y cerramos con la presentación de la nueva colección Primavera-Verano de la marca de Stoat, una propuesta de alta costura española y venezolana. Los diseñadores Carlos Paredes y Renato Rufón presentaron en nuestra ciudad una colección cápsula hecha exclusivamente para Venezuela, inspirados en el concepto de viajeros de los años 70. Las piezas cuentan con los finos estándares de costura y estilismo europeo, agregando elementos de confort presentes en la ropa del día a día con clima tropical. Como todos sus trabajos, la colección fue creada en su totalidad en el atelier de la marca en España, donde ellos se encargaron de patronar, cortar las piezas, diseñar y realizar todos los elementos gráficos que fueron utilizados. Paredes y Rufón apuestan por lo poco convencional. Por eso la pasarela estuvo ambientada en una pista de carros deportivos. La ropa en este país también. Por eso el viaje que realizamos nosotros de España para acá, para Venezuela, trayendo esta colección que es exclusiva para acá. Estábamos acostumbrados en España a tener cosas más pesadas, más invierno. Aquí es una colección mucho más tropicalizada. Las piezas son ponibles en todo momento del día y la noche. Pueden ser combinadas. Es una propuesta bastante innovadora que esperamos les guste, de verdad. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión